Juego del pescado, a ver a quién le apesta la riata más Es el juego del pescado, brother ¡A la madre! Tiene un cuerpo Takis Takis fuego, Takis fuego ¿Puedo agarrar un Takis? ¿Qué onda, güeyes? Últimamente me han dicho que extrañan Mucho mi estilo de edición de antes Este video lo edité realmente con ese estilo Así que dejen en los comentarios qué es lo que les parece, ¿vale? Porfa, gracias ¿Qué tomas el gato? Me va a pasar a mi litera No vengan, por favor, no quiero, no quiero que huela a sexo Betico, no te la estés jalando Betico, no, bro No, Betico, no, no Y gracias a Rimo por prestarme su servidor Un besito en el Nunca Limpio ¡A la madre! ¿Qué onda con mi uniforme del Conalep? ¡A huevo! Hoy es noche de Edson Pinche Edson Buena gramática, hermano ¡Sexo! Para ganar tienes que ganar los seis juegos Sé cuidadoso y evita ser eliminado Si ganas los seis juegos te daremos tu dinero Tu dinerito ¡Ojo! Tu dinerito Si pierdes te da gonorría ¡Gonorría! Dice, bienvenido al primer juego Luz roja, luz verde Aquí están las siguientes reglas Está permitido moverse cuando la niña grita luz verde Y tienes que detenerte cuando diga luz roja ¿Ok? Si tu movimiento es detectado después de lo que dijo Serás eliminado Tienes dos minutos para cruzar el campo ¡No va a perder luego, luego! ¡Qué asco, bro! ¡Bro! ¡Oye, mira! ¡Mira el fanart! ¡El fanart del hecho! ¡Qué buen pedo! Otra vez lo mismo ¡Cállense, malditos logos de PlayStation! Solo falta la X X, eh Oye, voy a morir de seguro otra vez ¡Qué asco! ¡Mugra, niña! ¡A la bestia! ¡Ojo! ¡Ojo, chat! ¡Ya la armé, ya la armé! ¡Ya sé cómo es! ¡No se vale! ¡Puta, qué thick, huevón! Está más... ¡Oh, no, ve! ¡Brother, tremendos muslos! ¡Calamardo, se irá directo a tus muslos! Bueno, mueres dos veces en la ruleta rosa Pero, Betico Sofía, por favor Utiliza tu sniper para matar a las personas Que nos están matando con sniper ¡Qué asco! Ese sniper nada más es de adorno Ah, ok, ok Güey, ¿qué pedo? ¡No! ¡No mames! ¡Apenitas, güey! ¡Qué pedo, bicho muñeca! ¡Eso, Víctor! ¡Pero el carabuenarda! ¿Qué haces, güey? Por favor, rebate para el segundo juego Veamos Bienvenido al segundo juego Una forma ha sido escogida al random Tienes que caminar a través de la figura para ganar Si caes, serás eliminado Tienes dos minutos para completar este juego ¡No mames, huevón! ¡Puta, por qué me dejan ir a mí primero! ¡Pérate, pinche rol! Soy buenísimo para este tipo de juegos Ya no se preocupen Están en buenas manos, mis panas ¡No! ¡Se murió! ¡Uy, güey! Cabrón, deja de saltar Me pones nervioso ¡Gata la chingada, pinche! ¡Uy, joder! Ahí está, bro Me suban las manos Igual a mí ¡Qué pedo, bro! Ludeo culón sobrevivió Pinche leche, mi varón, güey ¿Y si ganamos nos dan Robux o qué? Si no, no quiero nada, ¿eh? Bienvenido al cuarto juego Jugarás canicas Empezarás con 10 canicas Tienes que adivinar Si es un número par o impar de canicas Si aciertas Ganarás cuantas canicas hay en apostado Si estás en lo incorrecto Esa cantidad se quitará de ti Tienes que tener 20 canicas O Holdear por 8 rondas para ganar ¡Rápido, 8, rápido! ¡Díganme, rápido! ¡Díganme, díganme, díganme! Oh, o sea, es impar ¡A huevo! ¡Let's go! 3 canicas, opa Ahora me van a dar 3 canicas ¡Perfecto! ¡Let's go! Voy a ponerle par ¡Mierda! Pero bueno, nada más era una, bro Número par ¿Otra vez? ¿Otra vez, güey? Tiene que ser par ¡Otra vez! Sí o sí, tiene que ser par Le voy a poner odd Y va a ser even Así que le voy a poner even ¡No mames! Nada más tengo 3, güey ¡Puta madre, güey! ¡Puro pinche odd, güey! No mames Ahora sí tiene que ser even ¡O even! ¡Güey, todos fueron odd, güey! ¡No mames! ¡Ah, chinga! Bueno, even Even Oye, oye ¡Ay, güey! ¡Let's go! ¡Eso, braza! ¡Oh, my God! Esto va a ser épico, papus ¡Ya fueron más de 8 rondas, hijo de tu puta madre! ¡Ya fueron! ¡Ahí está! ¡Let's go! ¡Ja, ja, ja! No sé cómo, pero aquí estamos Prepárate para el quinto juego ¡Ah, huevo! ¡Tú be fe, tú be fe! Bienvenido al quinto juego Enfrente de ti hay dos plataformas en cada fila Una de ellas se romperá cuando te pares en ella ¡Puta, me va a pasar a mí! Tienes dos minutos para llegar al final ¡Sups! Este es el momento en el que ustedes me pueden hacer paro ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya sé cuál! ¡Pum! Este es el momento en el que... ¡No! ¡Ay, güey! Te cagaste, Inugi Este es el momento en el que me pueden hacer paro Y pueden salir y ser los héroes de un... ¡Ja, ja, 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 ja! De un video ¡Rífense, cabrón! ¡No! Yo confío en ustedes En Cristo, en ti confío ¡Ja, ja, ja! Dos más A ver, roll, 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 roll ¡Nah! ¡Culo, culo! ¡Aquivo! ¡Vamos, Arcee Razer! ¡No! No, nada más quedamos cuatro, bro Prepárate para el sexto y final juego ¡No te mames! ¡Qué asco me das, roll! La neta, roll, eres un hijo de la chingada, roll ¡Oh, no! Bienvenido al juego final ¿Estás feliz de matarlo, chuguitas? ¿Para ganar? Sí, la neta Te daremos una forma de empujar Úsala para noquear a los jugadores fuera de la arena Si tocas la arena blanca O sea, la arena clara Se has eliminado El último jugador en pie Gana ¡No, mames! ¡No! ¡Sofía! ¡Pero, Sofía! ¡Pero, Sofía! ¡No tengo miedo de pegarle a una mujer! ¡No! ¡Pero, bro! ¡Sofía me está pe... ¡Ah! ¡Sicópatas! ¡Todo por dinero asquerosos! ¡Rufianes! ¡Peleles! ¡Mequetrefes de mierda! ¡No! ¡Sofía! ¡Son unos necios de mente débil! ¡Ah! 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 ¡Roll! ¡El jefe final! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Turu, turu, turu! ¡Pu, tu, 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 tu! ¡Pu, tu, 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 tu! ¡Chu, tu, 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 tu! ¡Roll, sé un buen lechuguita y párate en la arena clara, ¿no? ¡Ay, Rol, por favor, güey! ¡Wey, cabrón! ¡Las buenas lechuguitas se paran, güey! ¡En la arena clara, güey! ¡Y Rol! ¿Quieres ser el enemigo o el héroe del video, bro? ¡Ojo, eh! ¡Está grabado, güey! ¿Quieres ser el mismísimo conche su madre que no le dio oportunidad al hecho de ganar? ¡Quieres ser esa persona, Rol! ¿O quieres ser el héroe que dejó que el lechuganara para que todos en el video vieran lo que pasaba, bro, cuando ganabas? ¿Qué es lo que quieres ser, Rol? ¿Qué es lo que quieres ser, Rol? ¡Gol! ¡Gol! ¡Muere, Rol! ¡Muere, no! ¡Qué triste, güey, cabrón, Rol! ¡No te haces lo siendo, cabrón! O mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano, papá ¡Vamos, Rol! ¡Rol! 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 No tenías que hacerlo, Rol! Yo jamás dije que lo hicieras, Rol. Yo quería ganar limpiamente. ¡2.400 dólares! Gané de forma justa, concreta, perfecta. Soy el ganador del Squid Game. Espero que te sientas bien. La neta, me siento con madres de Hikari. ¡Hombre, mira! Me siento como todo un crack por haber ganado, la neta, eh. Expliquen el Edans. ¡Eh, Betico, no! ¡Oh, güey, qué haces, Betico! ¿Por qué bailas en esta situación tan seria de vida o muerte? ¡Déjenme en paz! ¡No los quiero ver! ¡No los quiero ver! ¡Huelen a popó! ¡Déjenme seguirme! ¡No quiero oler a caca! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Huelen a culo! ¡No! ¡Me persigue un grupo de otakus! ¡Que no se vayan desde hace dos años! ¡Ayuda! ¡No, me han acorralado! ¡No mames! ¡Voy a oler a culo! ¡Voy a oler a culo! ¡No! ¿Pero qué están haciendo? ¡No toquen ahí! ¡Ey! Míralo. Todo estúpido. Todo feo. Todos... Esas manos con tres dedos todas grasosas. ¡Qué asco! ¡Hipócrita! Lamento lo que voy a decir, pero es un necio. ¡Míralo, míralo! ¡Me da asco solo verlo! ¡No! ¡Hola, guapo! ¡Qué asco! Con razón decía que hasta acá apestaba, apestaba a axila, güey. ¡Qué asco, bro! Con razón me llegaba un olor a axila, pero pasado de burger, ¿eh? ¡Me estoy encagado! ¡No, mames! ¡Ya no se han muerto! Me dan ganas de besarlo. Luego lo huelo y ese olor a axila, ¡a cebolla! El ritmo tiene cara de qué pro, manche, qué pro. ¡No! ¡Oye, luego ahorita está ventilando el olor a pata! Bueno, así me gusta. ¡Este güey estaba junto de ca... ¡Ándele, cabrón, por ir saltando! ¡No, mames! Tengo un minuto para llegar. Creo que sí se puede. ¡30 segundos! ¡30 segundos, pana! ¡7, 6, 5! Ahí está, brother. ¡Let's go! ¡9, 10 máximo! ¡Ese güey! ¡Tú vas al último! Ok, ya sabemos cuál es. De lado a lado. ¡Mira qué asco! En pura pinche diagonal. ¡El Víctor! ¡Güey! ¡En buen pedo! ¡Faltan 38 segundos, cabrón! ¡Nos vamos a morir todos! ¡Puta madre, rápido! ¡Puta, 20 segundos! ¡20 segundos, no mames! ¡Rápido, güey! Arcee Razor, gracias, mi pana. ¡Vamos, vamos! ¡15 segundos! ¡Echidado! ¡Echidado, cabrón! ¡Echidado! ¡No mames! ¡Apenas, güey! ¡No mames! ¿Se cayó Rimo? ¡Ah, no! Aquí está. ¡Mamaron, dice el Rimo! ¡No mames! ¡Ya valimos pitonesio! ¡Pero a mí no! ¡Cracosos, cricosos! ¡A mí no! ¡Pero a mí no! ¡Oh, la virga, no! ¡No, cabros! ¡Por mí no! ¡Por mí no, cabros! ¡Por favor, por mí no! ¡Mis cabritos, 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 cabritos! ¡Mis cabros! ¡Mis panas! ¡Mis crocs! ¡No mames! ¡No! ¡Oh, no! ¡No mames! ¡El pinche Rimo se chingó al camper! ¡Al pinche camper! ¡No mames! ¡El pinche Rimo! ¡Se viene bicampeón! ¡Se viene bicampeón! ¡Se viene bicampeón! ¡Oh, no! ¡Rimo! ¡Qué asco que habíamos quedado! ¡Rimo, se viene bicampeón! ¡No te dejaremos! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡No mames! ¡No! ¡Qué! ¡Qué, güey! ¡Qué de esa madre! ¡Qué, güey! ¿Por qué me hiciste trampa? ¿Por qué me bugueó abajo del mapa, bro? ¿Qué fue esa pinche mamada, bro? ¡Exijo un reembolso! No cuenta, porque fue con hacks, güey. Me enterraste y no la verga, bro, ¿ok? Me enterraste directito en el este, güey. ¿Me bugue? ¿Jugaste con mi vida? No olvides ver mis streams en Twitch, güey. Búscame como Tlechu con triple U. Y espero poder verlos por allá. Hago stream en las tardes, de lunes a viernes. No olvides checar el segundo canal también, que es de memes, reacciones y cosas bien chidas. Y pásate por mi canal de YouTube, Shorts y Clips, para una risita rápida, güey. Sígueme como arroba amazinglechu con triple U y guiones en mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Todos conchalados, mis panas. Y si estás triste, preocupado, realmente espero que todo mejore para ti. Y recuerda que es un mal día, no una mala vida. Y no estás solo, sola. Te mando un abrazote. Nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga. Bye.